La semana pasada les conté que tuve una reunión, tal vez la reunión más importante que he tenido en mi vida Dentro del mundo de los negocios y el emprendimiento Dios me dio un don muy especial y es el de la visión Y lo digo con toda sinceridad y sin alardear Pero a veces yo veo algo y digo, eso tiene un gran futuro O veo un negocio y digo, ese va a ser un gran negocio O en qué negocio pondría, en qué lugar pondría ese negocio Y yo digo, en tal esquina, en esta esquina que haría bien ese negocio Es como una visión así para los negocios Entonces desde que yo vi, hace casi tres años Lo que hace Your Family Bank Tu banco familiar Yo dije, esto es una locura Esto es una gran arma financiera para la comunidad latina Y esto va a ser popular en todos los Estados Unidos algún día Y después con el paso del tiempo Yo le, como si es un programa de ahorros y préstamos infinito Vi sus iniciales y era papi Entonces lo empecé a llamar así porque me pareció Ese nombre se lo puse yo Realmente el programa se llama, es Your Family Bank Pero para mí, se lo dije a su creador y fundador A Larry McLean, es un poco confuso Parece que fuera un banco y no es un banco Es crear tu propio banco a través de una póliza, de un seguro de vida Y ya hemos demostrado que funciona a las mil maravillas Pues bien, Larry le vendió gran parte de su compañía Por varios millones de dólares A una compañía gigantesca en los Estados Unidos Que vio ese producto y dijo Esto es maravilloso Esto puede hacer muchísimo Para las familias en los Estados Unidos No solo latinas Y esa compañía Solo esa compañía Que es dueña de muchas otras compañías Solo esa compañía que compró La mayoría de las acciones Un 65% De Your Family Bank Tiene Nada más y nada menos que 300 mil agentes 300 mil agentes Y esto lo voy a decir con mucho orgullo Y se me hinche el corazón Cuando voy a decir esto Cuando a Larry Esa compañía gigantesca le preguntó ¿Y cuál es la persona Más experta En ese producto Y que tiene la mayor cantidad De clientes De personas y familias que ha ayudado? Y él les dijo Mauricio Cárdenas Entonces esa gran compañía Esa compañía gigantesca Dijo Queremos hablar con él Queremos hacerle una propuesta Y esa fue la reunión que tuve el viernes pasado Pues resulta que esa compañía Quiere llevar esto A su máxima expresión A que este producto maravilloso Para ahorrar Para pagar deudas Para estar protegido Para planear un retiro Para comprar una casa O para pagarla Que sirve para todo Yo digo que es como un paquete Viene todo en uno Lo quieren llevar A todos los Estados Unidos Incluyendo a Puerto Rico Que es un Que es parte de los Estados Unidos Que yo no sabía Que era Tan importante Económicamente Y a nivel de mercado Financiero Puerto Rico No sabía Me enteré el viernes Tienen oficina Entonces ellos me hicieron La propuesta Pues si usted es el que más sabe De ese producto Usted es el que más lo maneja El que más lo entiende El que ha ayudado A más familias Queremos proponerle Que usted nos entrene A nuestros agentes Empezando por los agentes latinos Y por todas las agencias Que pertenecen a nuestra organización Y ahí empezamos Entonces todos estos días Han sido de reuniones De programación De entrenamientos Virtuales Por Zoom En persona Y yo pensaba Que el día Yo recuerdo el día Y el restaurante Donde un amigo José Me mostró Un brochure Como una revista Un folleto grande Muy bien presentado De que era Your Family Bank Que yo después Terminé bautizando Como papi Y yo dije Esto suena maravilloso Si esto es realidad Esto es La tapa Esto es lo mejor Y yo sé que a veces Parece tan bueno Que parece que no fuera real Pero sí Por eso yo hablo siempre De que hay que estar Con la mente abierta Porque por el hecho De que no lo hayas Oído nombrar O de que no lo conozcan No quiere decir Que no exista Y que no sea legítimo Y que no sea bueno Prueba de eso Soy yo ¿Qué tal si cuando José me muestra A mí eso Y digo No, eso no es posible No, yo nunca He odiado hablar de eso ¿Cómo no va a pagar Todas las deudas Y una casa En 10 años o menos Con un seguro de vida? No Quiero ver más Quiero preguntar más Quiero saber más Empecé a llamar Empecé a A Investigar Resultado Número uno En los Estados Unidos Con mucho orgullo Lo digo Porque eso no es Eso no se lo regala A nadie Eso es producto Del trabajo Del estudio De la dedicación De la honestidad De disfrutar Cada una de las citas Que yo hago con ustedes Y entonces Ahora viene esto Entonces alguien Me preguntaba Y Y eso entonces Es Eso es muy importante O eso es A nivel nacional Le digo No Esto es El techo Después de ese proyecto Que quiere hacer esta empresa No hay nada más Ya no hay más A donde subir Es una empresa Con 300 mil agentes Y quieren Dar a conocer Ese producto Porque entendieron El valor De ese producto Y de la ayuda financiera Que brinda Y se dieron cuenta Que hay una persona Que es experta Y que ha demostrado Que funciona Dentro de la comunidad latina Y funciona a la perfección Es matemático Es matemático Funciona Solo una cosa final Yo no sabía tampoco Que en algunas partes De Estados Unidos La palabra papi No es bien vista No No se debe decir En muchos lugares Entonces estamos ahora Ya sometido Un nuevo nombre Porque esta compañía Legalmente Le quiere cambiar El nombre Al producto Entonces ya no será P-A-P-I El nuevo nombre Que yo sometí Gustó bastante Y parece que se va a hacer Los mantendré al tanto ¿Te gustaría pagar Todas tus deudas En 10 años o menos Incluyendo tu casa? Si la respuesta es sí Te tengo la solución Lo puedes lograr Con nuestro programa De ahorros Y préstamos infinitos Porque es matemático Lo que haremos Es un análisis financiero De todas tus deudas Y de tus ingresos Ese análisis Lo juntaremos Con un seguro de vida Que te dará Diferentes beneficios Pago del seguro de vida Por cualquier tipo De fallecimiento Adelanto del 75% En caso de un cáncer O un paro cardíaco Estos y otros beneficios Hacen parte De este seguro de vida De la mensualidad Que enviarás Al programa Papi Un porcentaje Se va para los beneficios Del seguro de vida Y otro porcentaje Para un ahorro Cuando tengas suficiente ahorro En tu póliza Esta te prestará A un muy bajo interés Para que vayas pagando Las deudas En el orden Que nos dio El análisis financiero Llama ya A nuestro número telefónico Y haz una cita También lo puedes hacer A través de nuestras redes sociales Mauricio Cárdenas Oficial Nos vemos